Vale, entrando a la HOU Te solicito entrar Pues ya, lo tengo en Ultra, no me acordaba que lo tenía en Ultra Voy a bajarlo, tú Vale, MG Vale, es que esto de jugar sin VR Acostumbré a jugar con las VR, tío Tento ir para el norte yo A ver qué hay por ahí Vale, lo veo Muerto, muerto Tienen un OPI en el campo delante Espérate Voy a meter un pepo ¡Hostia! ¡Gente delante! ¡Ojo, gente delante! Vale, gente a la derecha del arbusto ¿Pegó Pepo? No, me he pasado, pero están aquí, ¿eh? Sí, sí, lo he visto Uno muerto izquierda Y tenemos gente a la derecha Ahí, están tirando humos Sigue saliendo gente Por el maizar No, están tirando humos muy cerca Sí, sí, tienen que tener Garry ahí, ¿eh? Mirad si alguien puede poner munición de Keiko Le he dado a alguien en la parte izquierda del arbusto Cuidado por el arbusto Derecha ¡Granada, Bot! ¡Granada! ¡Cuidado! Vale, adelanto, Juanma Bot, cuidado en frente tuya Que en el arbusto hay peña Dawit, tiro granadas por delante tuya Una Dos La parte derecha del arbusto Nos disparan por la izquierda Si había alguien ahí, está muerto Vale Acabo de ver tu caída Mierda Quita, quita Muerto de una izquierda De los trigales Hay uno, jódeme a tu izquierda Jódeme a tu izquierda Me lo he follado Ya me tengo un Keiko Me he pasado Gente delante Acaban de follarse aquí uno Hay que avanzar el OPI Si queremos ataque frontal, ¿eh? Uf, bueno, hay llanura ahí aquí Me la juego Uf, defendiendo de potra O no O en liza O defendiendo Ya no lo sé Vale, veo humo Pero no veo gente Voy a tirar Keiko en el humo He reventado a alguien Se ha visto un cuerpo por ahí ¿Dónde? Llega a bombardeo enemigo Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia Nos meten por todos lados, ¿eh? Sal rápido en el OPI Sal rápido en el OPI Tengo gente aquí Y están cayendo suministros En nuestra puta cara Tengo gente aquí Detrás de ese muro Lo he visto Pero no lo he llegado a cazar Lo mismo con esa Me lo he follado No lo sé Puede ser que me estuviera ahí esperando No obstante Me han disparado, ¿eh? Cuando he salido Me han disparado Y no era ese tío O sea, tiene que haber alguien Perpendicular Hay que meterse ya Hay que meterse ya Vale, hay que quitar los suministros Hostia Puta mierda Juanma, ¿cómo estás? Me han quitado el target Jodido, ¿no? Sí Vale Vale, estoy llegando por tu espalda Lo que no sé es dónde cojones Están ellos como para estar capturando ¿Sabes? Dame, dame información Dame información Arriba o abajo Me cago en Dios Se ha venido para la noche Vale, he destruido el suministro Y tengo gente aquí Hay gente aquí Gente aquí Viene gente Cuidado, Ignatius Viene gente Por la puerta Por la puerta Mantened posiciones, porfa Tienes que tener un Gary Hacho ahí detrás Ya, tío Estoy aquí arriba Un Tascura, porfa Sí, tienes que tener un Gary Por ahí, ¿eh? En esas casas Venga, que estamos capturando Atrás Compi Estoy en la puerta Estoy en la puerta Vale Tienen el Gary ahí Entre esas casas Eh, viene por la izquierda Hacho Vale No tengo casa, ¿eh? No tengo ventana Al oro con la puerta Al oro con la puerta Sí, sí, sí Los escucho ¡Hala, tío! Estamos pobres de Gary Se ha de todos los puntos Al norte, tío Opión rojo No creo que salgamos Ya, ya, pero Voy a intentar No, no llego a liberar Cuanto salga Meto un Pepo A ver si lo libero Sí No, lo han quitado Lo han quitado Vamos a tirar Para el sur A ver si hacemos algo Gary en rojo Vale Y el Gary El Gary de ataque frontal Es un rojo, ¿eh? Hostia, puta Hay una MG, tío Joder Él ha logrado salir A este se lo va a rapar El de la derecha El Gary, el Fox este Sí No, se ha ocultado Tienes en rojo, ¿eh? Tienes en rojo el Gary, ¿eh? Sí Porque tengo gente aquí Han pillado Van a quitar el Gary Me siento banco perdido, tío Vale Hay que localizar el AMG ¿Desde dónde dispara la puta MG? Paso Tenemos que tener un AMG a la izquierda Ojo Vale, no, no ¡Hostia! En el trigal En el trigal De la derecha De lo pie En el trigal Oh, sí, a tu derecha Oh, sí, a tu derecha En el trigal, oh, sí Paso Han ido a por el tanque Pero lo hemos liberado Están tirando granada Donde estaba el tanque Están en el trigal ¡Joder! En rojo Están atacando el Gary Van a quitar el Gary, ¿eh? Hijo de puta Voy a salir en el que está rojo ¡Hostia! Lo han quitado Ahora sí Eso me pongo de soporte ¡Uf! Vienen de frontal A donde estaba el Gary Dos fuera No estoy viendo nazis En el trigal Bueno, escuchar Con mi lado Ah, no Sí, sí, sí Gente en el trigal En el trigal Tienen opi en el trigal Necesito ayuda, ¿eh? Tengo gente Tengo gente, tío Me están comiendo Buenas, Tumbo Necesito apoyo aquí, tío Que en la frontal no hay nadie Turnito de noche nuevo Busca un Gary Busca un opi Busca un opi Por el trigal Vale, a ver si me deja entrar En americanos Detrás, detrás, detrás Ha hecho pijo No está En iniciativas Todo lo demás Joder Joder, el juego a diario Prácticamente Claro ¿Cocobo? No, desde que ha terminado Las vacaciones Tampoco está tan mal Como antes Pero vamos Enemigos en el ping Bombardeo Nos van a quitar un Gary Me lo como enterito No, no lo han quitado El Gary no lo quitan Lo han tirado súper mal, ¿eh? Nada más que joder partida Pero cuidado Que si lo dices Luego es que le hablas mal A los nuevos Joder, por aquí se llega perfecto Pau, ahí Creo que me lo he follado De aquí creo que tengo touchdown Dale A ver Es aquí Sí Adoro este juego Yo creo que puedo Tengo un Pau por aquí MP40 Mira a ver Estumbo Mierda Te va un 8 Ya, ya, ya No me ha dado tiempo Me ha dado paniqueo Vale Me tope Dentro de capilla Dentro de capilla Yo me estoy colando por detrás Tumbo, tumbo Bueno, no Estás lejos Nos viene uno Desde el tanque destruido Muerto Oigo, Gary Sí, sí Lo tiene en la plaza seguro Sería el único sitio Donde se puede poner ahí Casi Buena Gary destruido Vale, han salido por la puerta Avisa del Gary destruido Te irá gente Te escribí para apuntarme al evento ¿Vale, Hacho? Vale Vale, veo una MG ahí Fuera Vale, yo estoy metido aquí en la casa Y hasta aquí bien Vale, lo que no sé Donde coño estarán Pero tienes que tener los opis Seguramente en la misma plaza O cerca del Gary, eh Por aquí Por aquí detrás Perdón Por aquí detrás Es que tiene el Gary Seguro No sé El Gary El Gary El Gary lo ha quitado Sí Pero es que no sé Vale, ya estamos capturando Estamos capturando Gente dentro de la casa Muerto seguramente ¿Dónde? 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 Enfrente mío Que hay un granero largado Sí, 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 sí Voy para allá Granadas En el granero de enfrente Llego en el granero paralelo Había como tres metidos ahí en la puerta Sí Y por aquí también están, eh La casa grande La casa grande También hay gente No, en la casa grande Estamos nosotros Pues yo estoy aquí No he visto Ningún ¡Uh! Sí, sí ¡Uno abajo! ¡Tenéis uno abajo! ¡Tenéis uno abajo! ¡Tenéis uno abajo! Gente en la casa Ahora sí, eh Cierto de home Pero bueno, si le he metido Anda, ya que capturemos Ya tomas por culo Esta es la parte de arriba del todo ¡Muerto! 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 ¿Quién me ha matado? Ah, no, me ha matado un tío con un car ¿Hemos capturado? Ah, tomas por el culo ¡Muerto!